Soy de selva y manantia Soy de ámbar y coral Soy el río, la llanura y el jaguar Soy de bosque y humedal Soy de caña y de sal Abanico de colores pavo real Soy de riego y temporal Soy del barrio, la hermandad Soy el brillo en el plumaje del quetzal Costa brava, voz de mar Soy un canto de manglar Río grande que se queda y se va Yo soy chafas, alegría Contra luz de un viejo día Y el aroma de mis pueblos al andar Soy con todos mis hermanos Vuelo libre de un abrazo Con el nuevo amanecer soy unidad Soy de riego y temporal Soy del barrio, la hermandad Soy el brillo en el plumaje del quetzal Costa brava, voz de mar Soy un canto de manglar Soy grandeza de los mayas Soy tu can Yo soy chafas, alegría Contra luz de un viejo día Llevo el son de la marimba al caminar Soy con todos mis hermanos Canto nuevo, soy trabajo Caminando nuestros sueños, soy verdad Yo soy chiapas, al pie del cañón Yo soy la magia, poeta y canto Cierra al viva, voz de trueno Verde azul al mismo tiempo Alma sangre de guerrero Soy inmenso cafetal Con la magia de mi canto Soy sequía de tu llanto Soy canora que predice que vengas Yo soy chiapas, al pie del cañón Yo soy chiapas, hijo del sol Yo soy chiapas, milagro de Dios Yo soy Chiapas Yo soy Chiapas Claro de Dios Yo soy Chiapas Yo soy Chiapas Yo soy Chiapas Gracias.